Es una problemática a nivel estatal que se está viviendo y pues todo esto de alguna manera sentimos que va a repercutir en la salud pública de los habitantes. O sea, tienen cosas muy fuertes que no se puedan atender a su primer nivel, por ejemplo, que no haya para una aspirina, que no haya para medicamentos que puedan ser tratables o curables en su momento y que posteriormente lleguen a agudizarse. O sea, pues ¿cómo puede hacer esto? Algunos analistas prevén que va a haber un incremento en la mortandad por esta situación de que no hay dotación de insumos médicos. Entonces a veces decimos que no tienen necesidad que haya personal acá, si no tienen con qué trabajar bien. O como cuando la gente llega en esos últimos días y les dicen que no tenemos los insumos, y hay gente que dice, ¿qué es lo que se necesita? ¿Cuánto cuesta? Yo creo que me sale más rápido que lo consigan a la localidad a que me manden a la ciudad de Oaxaca. Porque ya son más implicaciones, pues, hospedaje, traslado, alimentación, son muchas cosas más. Y por eso es que estamos aquí hoy haciendo esta exigencia. Que el gobierno del Estado, pues, no se han echado la bolita con el infienestado. Que no se han inculpado entre ellos. Pero dicen, ah, es que el recurso, o es que el tema de salud ya es federalizado, ya lo maneja infienestado. Y que infienestado diga, no, todavía sigue siendo responsabilidad del gobierno del Estado. Y en esa parte, los servicios de salud quedan al aire, quedan descubiertos. Y no nada más los servicios de salud, la ciudadanía, los usuarios, los pacientes, la gente que se enferma, los crónicos, las embarazadas. Entonces, por eso es que hacemos esta exigencia a través de ustedes, para que nos oigan. Porque en el mes de marzo, cuando se hizo una petición, junto con las otras autoridades municipales, en el mes de febrero, se le mandó una petición también al gobierno del Estado. En el mes de febrero, en donde se solicitaba también el mantenimiento del hospital. Se solicitaba el mantenimiento de la ambulancia, o de las ambulancias que tenemos. El abastecimiento de medicamentos. Un autoclave para la esterilización de equipo quirúrgico y médico. En ese momento también se impidió la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales. Se impidió el cambio de la planta de luz, con una mayor capacidad. Mantenimiento de calderas. También se le pidió la contratación de personal. Necesitamos un psicólogo, necesitamos ginecólogos, anestesiólogos, pediatras. Necesitamos intervistas, químicos. Necesitamos enfermeras, necesitamos trabajadoras sociales. Trabajadores sociales, que nos ayuden también con los pacientes que vayan llegando. Pero pues no nos da respuesta clara, no nos brindan una atención, una solución a la problemática que se está viviendo. Hace unos días, con esto de la temporada de lluvia, la luz se va continuamente. Y pues tuvimos la desdicha de que, por la parte de energía eléctrica, la planta no alcanza a cubrir la necesidad del hospital. Y pues algunas vacunas se echaron a perder. O sea, estamos, se están despedizando algunas cosas por parte de mantenimiento. Y otra de las cosas también que ha estado pasando, pues, hay gente que aprovecha para llevar agua a su molino. Hay médicos que te dicen, no señor, aquí no te vamos a atender porque no somos insumos. Porque a lo mejor vas con la limpio de caldera en la privada. Entonces, es lo que se pretende de regular y que no le salga más caro al paciente. Gracias.